Sería una pena y una lástima porque vemos y vimos lo que realmente hace el jugador corre, lucha, no da las pelotas por perdida llega al área, defiende y eso muy pocos jugadores pueden tratar de hacerlo así que yo creo que sería una lástima el dejarlo ahí pero si el Atleti desea o quiere que se vaya porque le entra un buen dinero o algo por el estilo bienvenido sea, yo soy siempre soy el apuesto para que traten primero de que el jugador haga un buen contrato segundo que le entra un buen dinero al Atlético Madrid y realmente yo creo que eso es lo que realmente desean ambos ¿Cuál le gustaría? A mí me gustaría quizás Cavani porque Cavani también es un chico que lucha no da las pelotas por perdida que cabecea muy bien que patea muy bien la falta que patea los penaltis también así que yo creo que entre Cavani y Griezmann ahí se van ¿Gracias a todos? Muchas gracias Gracias Gracias.